¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual a todos ustedes allá a la distancia. Desde luego, para platicar sobre el poder de la oración. Algunas personas me han preguntado, ¿cómo incremento, cómo hago crecer y fortalecer mi fe? La fe se cultiva como una semilla que día tras día la regamos. Esa semilla es la semilla de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Si tú la cultivas todos los días, sueñas con esa promesa, obedeces las condiciones de esa promesa, tú verás cómo las promesas de Dios se cumplen finalmente, porque Dios es el Dios de lo imposible. De esa manera se fortalece nuestra relación con Dios. No es por nuestra obediencia, sino por los méritos de Jesucristo. Nuestra obediencia es la reacción de una fe viva en Él, que fielmente corresponde a su fidelidad. De esa manera cultivamos una amistad que nadie podrá destruir. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así se cultiva la fe en oración y en acción obediente para la gloria de Dios. Esta noche platicaremos con una dama, mamá, esposa, pero también profesionista, que ha visto la mano de Dios en su experiencia de servicio a Dios y cómo Dios le ha guiado, lo ha protegido y le ha inculcado fuerza para vivir aún en medio de la crisis. Este Dios, el Dios de lo imposible, también es tu Dios y eres llamado a vencer en Cristo Jesús. Esta noche te invito a quedarte para que juntos glorifiquemos el nombre de Dios, el Dios de lo imposible, tu papá, mi papá, nuestro Padre celestial. Quédate con nosotros, bienvenidos a Un Momento de Paz. Al cultivar estas promesas en oración, mediante una fiel obediencia a las condiciones de la promesa, encontramos que Dios va fortaleciendo nuestra fe porque la fe es un don de Dios que su propósito principal en oración es mantenernos firmes, perseverantes bajo la voluntad de Dios. Pase lo que pase, la fe se cultiva aún en las crisis de la vida y vemos que el amor vence barreras. Esta noche platicaremos con Eliana. Gracias Eliana por estar con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Gracias Pastor a usted por invitarme. Este es un gran momento para poder contar un testimonio por la gracia de Dios. Sí, venimos a escuchar la gloria de Dios, las alabanzas de Dios de tus labios que nos animen en nuestra fe, que nosotros hemos decidido amistarnos con Dios aceptando la sangre de Cristo que nos ha reconciliado con Él y nos ha abierto el panorama, el camino directo al trono de Dios en oración. Gracias Eliana. Ahora, platícanos algo de ti. ¿Cómo aprendiste a orar en la familia? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Bueno Pastor, yo soy boliviana, soy de nacionalidad boliviana, soy la hija menor de seis hermanos, papá y mamá son laicos misioneros, o sea que siempre creí, me crié en ese ambiente de servicio y oración. Desde muy chiquita vi a papá y a mamá orar y el hábito de la oración lo aprendí de ellos. A mi mamá me despertaba a las cinco de la mañana a orar, cuando eras chiquita como que todavía no te gusta y no entiendes, pero te das cuenta que eso queda para toda la vida Pastor. Amén. Y entre más pronto empiece uno mejor, ¿verdad? Así es. Desde muy, mi mamá me despertaba para orar y no para estudiar. Me decía, lo demás viene por añadidura. Sí, porque cuando uno estudia la Biblia en oración, la Biblia llega a ser más que un escrito, llega a ser palabra viva que crece en ti por la fe y se desarrolla a través de esa comunión en oración. Porque yo puedo estudiar la Biblia, pero no vivirla. Y es esa comunicación con Dios que te ilumina la Biblia, le da relevancia, le da poder y objetivo, propósito a tu propia vida. Como una semilla que se pone en la mente y en el corazón y se va cultivando y, como es viva, produce solamente vida y frutos para la gloria de Dios en ti, mientras uno lo cultive en oración y estudio. De esa manera tú creciste en un hogar donde aprendiste a orar. Así es, Pastor. Mis papás, como le digo, fueron laicos. Son laicos misioneros. Ellos son sembradores de iglesias. Siguen en esa obra misionera. Entonces, siempre tuve una alta influencia en esa área de la obra misionera. Es por eso que, desde muy chiquita, siempre fue mi idea ser parte de ese mismo servicio, pero ya desde un punto de vista profesional. Maravilloso. ¿Y qué ha llegado a ser la oración para ti, Eliana? La oración ha llegado a ser para mí algo que se va cultivando y te va haciendo crecer de la mano de Jesús, comunicarme con Él, dejarle todo a Él. La oración ha llegado a ser el momento más importante para reflexionar, pedir, reclamar y agradecer. Y llorar y alabar. Sin duda. Y alegrarte en Dios. Todos los sentimientos, emociones de la vida humana pueden volcarse y desarrollarse para la gloria de Dios en oración. Así es. Qué maravilloso. Y digamos, Eliana, cuéntanos cómo llegaste a estudiar. Tú eres oftalmóloga. Actualmente, Pastor, sí. Soy oftalmóloga. Pero antes de llegar a ser oftalmóloga, pues tuve que decidir estudiar medicina. Definitivamente. Entonces, yo estudié en un colegio adventista, toda mi primaria, secundaria, y como aquí se diría la prepa, en Bolivia, en un colegio adventista de Bolivia. Entonces, siempre tuve la influencia de la educación adventista. Pero en el momento de decidir qué estudiar y dónde estudiar, son decisiones muy importantes. Recuerdo que cuando yo estaba en colegio, había el folleto de escuela sabática. En la parte de atrás, el folleto tenía como una propaganda de un barco. Un barco que se llamaba El Barco del Oriente de la Esperanza. Y decía ahí que ese barco navegaba por el río de todo lo que es la Amazonía Boliviana, dando atención médica a la gente necesitada mediante Adra Bolivia. Entonces, yo miraba eso y otras influencias más. Me motivaron a decir que yo quería ser parte de ese barco. Entonces, estudiando ya, terminando la prepa, dije, yo quiero estudiar medicina para ser parte de ese barco misionero y ayudar a las personas que necesitan. ¿Y cómo era tu oración? Entonces, yo le decía a Dios que si era la voluntad de Él que yo pueda concluir con esa meta, que Él me dé los medios y me dé la sabiduría. Porque sabía que no iba a ser fácil, porque debía estudiar en una universidad que no era adventista. Porque en Bolivia no hay medicina en la universidad adventista. O sea, en oración, mediante el ambiente de la iglesia y de la familia de servicio, porque tu familia es una familia comprometida en el servicio a Dios y a la iglesia. Allí nació, germinó en tu corazón el sueño de llegar a servir en esa nave, en ese barquito, bote. Sí, pastor, aunque no lo conocía, pues no sabía si solo era una imagen, pero ahí nació esa motivación de ser un médico misionero. Y al cultivarse ese deseo en oración. Comencé a orar y a que Dios ponga todas las cosas en su debido momento y Él abra las puertas. Amén. Porque cuando vienen las oportunidades que Dios pone, inmediatamente la persona de fe que ha estado en contacto con Dios en oración, toma esas oportunidades como enviadas de Dios y sabe con qué propósito. No es un propósito aleatorio, al azar, es un propósito bien definido que Dios puso en tu vida y te da contundencia, impacto. Tú le pediste sabiduría y le pediste sostenimiento, ¿no? Y así fue. Sí. ¿Tuviste alguna en ese, en el cumplimiento de ese sueño que Dios puso en tu corazón y que tú cultivaste en oración? ¿Hubo alguna, algunos obstáculos para lograrlo? Sí, Pastor. Hubieron muchos obstáculos, pero de todos ellos, el que más, el que más queda en mi mente grabada fue en el último año de medicina. Pues al empezar la carrera, ¿no? Este, yo hice un pacto con Dios y con mi mamá, con el apoyo de mi mamá, en que si Dios permitía que yo termine la carrera por su gracia, pues iba a dedicar mi talento a Él y iba a completar a ser un médico misionero. Entonces, en quinto año de medicina, ya las últimas materias para entrar al internado, tocaba la materia gerencia hospitalaria. Haga de cuenta que esta materia solo se dictaba el sábado. Y si yo no cursaba esta materia, no podía entrar al internado. Entonces, fue un obstáculo muy fuerte. Entonces, me puse a orar y le dije, le reclamé a Dios. Recuerdo que yo le reclamé. ¿Tú le reclamé? Yo le dije, tú me hiciste llegar hasta aquí y tú no puedes permitir que yo me trunque, que yo tenga que hacer un año más para llegar a mi barco. O sea, yo te pedí una promesa y yo la estoy cumpliendo y tú tienes también que poner, hacer algo para que todo salga bien. Y yo recuerdo que le reclamé y mi mamá me dijo, deja que Dios, Dios sabe por qué pasan las cosas. Entonces, hablé con el docente y el docente fue muy persuasivo. Me dijo, pídele permiso a tu pastor. Fáltate un sábado. Un ratito vienes, solo al examen. Lo llenas y te vas a tu iglesia. Muy tentador, muy persuasivo. Pero él no entendía mi principio, mi forma de pensar. Entonces, fui muy dura con mi principio, muy correcta y dejé la materia, pastor. Me di por vencida muy rápido. Reclamé todo, lloré en su momento y dije, ya no puedo, levanto las manos, dejo la materia. Éramos ocho compañeros en el curso. Al dejar la materia, tus sueños también se desmoronaban. En ese momento, sí, porque eres un estudiante y tú dices, yo pongo de lo mío y dónde está la promesa de Dios. Uno no tiene fe. parecería que Dios no te escucha, pero no es así. Dios siempre te escucha. Amén. Entonces, terminó casi el año, éramos ocho estudiantes y publicaron las notas, siempre publicaban las notas para al final de año ahí en la vitrina y todos mis compañeros se acercaron y se arrancaban los cabellos, que no aprobé, no aprobé. Y me dio la curiosidad de ver, Pastor. Me acerqué a la pizarra y veo que la mayoría reprobó. Y yo también había reprobado, Pastor. Yo tenía nota. O sea, reprobaste sin haber presentado. Sin haber cursado nunca la materia, ni presencial, ni examen. Ni el examen, ni nada. Sí, Pastor. O sea, fue un milagro. O sea, yo le reclamaba algo a Dios cuando Dios ya lo había solucionado. Yo había dudado de él. Me sentí tan mal por haber dudado de él. Entonces, me dieron chance, bueno, nos dieron chance al grupo de dar un examen en tres días después de todo lo avanzado. Entonces, Dios puso de su parte y yo dije, yo también voy a poner de mi parte. O sea, sería domingo, lunes, el martes, miércoles, por ahí, sería el otro. El examen de todo, un examen de todo, de suficiencia. Fue duro, pero Dios da la sabiduría e inteligencia. ¿Y qué pasó? Aprobé, pasó sin ningún problema y regresé a mi internado por la gracia de Dios. Fue el milagro más grande que recuerdo en mi carrera, Pastor. ¿Fortaleció tu fe? Demasiado. O sea, fue algo que me hizo sentir tan mal porque no confié en Dios. Pedí disculpas a Dios porque Él ya lo había arreglado y yo no lo veía. Así es. Dios arregla todo en su momento. Él nunca te falla. Fíjate de Jehová, dice la Biblia en Proverbios 3, 5 al 7. y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Y será medicina para tus huesos, dice. Es algo medicinal también. Promesas. Las promesas de Dios te dan vida y te dan salud también. Por eso es tan importante confiar en Dios aún ante la adversidad, aún aunque no veamos claramente el cumplimiento de esa promesa, pero sigamos la condición plenamente, obedeciendo a Dios por fe que Él cumplirá su palabra y que espera que correspondamos con nuestra fe obediente a Él aunque no veamos claramente las circunstancias, aunque nuestras lágrimas caigan de dolor y sufrimiento, confiemos en Dios que es poderoso para cumplir su palabra. Invitamos a todos para que envíen sus pedidos de oración. Recuerden que hay un grupo de preciosas damas que oran por esos pedidos de oración. Se unen a ustedes. Igual yo me gozo en orar por ustedes todos los días y mucho más de lo que ustedes piden al revelar el Espíritu Santo algunas cosas que la situación amerita. la situación que ustedes ponen en oración. Así que envíen sus pedidos y si tienes algo que testificar del poder de Dios glorifícalo en este programa. Este es un programa hecho para glorificar a Dios y es tu oportunidad para que lo hagas. No te quedes en silencio en medio en medio de un mundo lleno de ruido por favor alza tu voz para glorificar a Dios. No te avergüences de cuán bueno ha sido Dios contigo y envía tus pedidos de oración también que nos uniremos como un enorme grupo de oración orando por ti. y tú al venir aquí a la Universidad de Montemorelos a estudiar la especialidad y algo más que la especialidad la subespecialidad ¿cómo fue que la oración intervino en esto? Eliana. Fue realmente fue yo creo que fue algo que Dios puso en nuestro camino fue un regalo de Dios así yo lo puedo tener en la vida de nuestra familia bueno por diferentes circunstancias que se fueron dando les resumo que yo fui al barquito trabajé dos años Usted fuiste de misionera al Amazonas boliviano sí, sí pasó terminando medicina terminando medicina allí trabajaste como médico general auxiliando a la gente ¿qué hacías en ese barco? Era un proyecto de malaria entonces era auspiciado por ADRA y el fondo la octava ronda del fondo mundial para erradicar la malaria entonces trabajábamos navegando en los ríos pues por dos años estuve navegando se navegaba 25 días y descansaba 5 días fue un trabajo maravilloso donde pude ver muchos milagros también y hacer el trabajo no solo médico sino también misionero Amén qué maravilloso sí qué maravilloso y cómo nació en ti el deseo de continuar con la especialidad pues como le decía pastor yo migré a Perú fue también fue los caminos de Dios porque una persona muy buena que la hermana Luz de Castro la tía Luz de Castro esposa de un pastor que es el pastor Castro un día tocó mi puerta y me buscó y me dijo hija yo soñé contigo tienes que irte a Perú así me dijo pastor de una forma muy persuasiva tienes que irte a Perú allá te necesitan necesitan médicos adventistas misioneros en Bolivia no hay hospital adventista tienes que irte yo estaba ya en Cochabamba con mi familia en el confort la familia el hogar y yo dije ay como que esta idea no no está bien no cuadraba con tus planes no para nada estaba noviando ese tiempo con el que ahora es mi esposo entonces dije no pero esa idea fue madurando pastor en los próximos días ¿cómo maduró esa idea? orando comenzamos a orar con mi mamá mi papá para que Dios haga la voluntad y yo no oramos mucho porque era salir del país sola no conozco a nadie en Perú un reto entonces haga de cuenta que oramos Dios respondió a las oraciones y en los próximos 15 días estuve emigrando a Perú fue muy rápido para trabajar en la clínica adventista Anestal en Iquitos que es una isla en la Amazonía peruana Dios me estaba preparando para algo grande yo sentía ahí me recibió la doctora Milca Brañez directora que fue una piedra fundamental para que yo pueda desempeñarme y amar más el trabajo misionero trabajé con ellos como responsable en el área de auditoría médica hasta que el 2018 en junio el gerente financiero aún lo recuerdo un gran amigo y una persona muy buena el señor César Valera Durán y la doctora Milca Brañez me llaman a la oficina y me dicen Eliana hay la oportunidad de ir a Montemorelos a hacer oftalmología ¿te interesa? yo me quedé así pastor pasaron muchas cosas por mi cabeza yo creo que lloré y dije mi mamá oraba mucho para que yo haga la especialidad y yo la daba por perdida yo decía que ya ya no alcanzaba volver a estudiar no quería yo hacer la especialidad en una universidad no adventista o un hospital no adventista porque ya lo había pasado yo le pedí a Dios que si me daba esa oportunidad tenía que ser en una universidad adventista y ahí estaba me dijeron que era la universidad de Montemorelos tampoco yo quería hacer oftalmología Dios decidió todo por mí porque Dios tiene los caminos entonces mi bebé tenía ocho meses era un reto grande emigrar a otro país otra vez salir ya teníamos experiencia pero pero igual era era complicado entonces migramos pastor en 2019 a México la red médica del Perú siempre me dio un apoyo incondicional representada por el señor César Valera Durán llegamos en 2019 a México es increíble como cuando tú migras y llegas a la iglesia encuentras los grupos de oración y es como si estuvieras en casa te sientes tan amado tan querido que a veces te hace ya no extrañar tanto la cultura otro país la comida el bebé chiquito y fue un gran reto no voy a decir que fue fácil Dios puso a las personas adecuadas en el momento adecuado para poder superar las pruebas que también tuvimos que pasar en México pastor digamos que también buscaste el apoyo en oración en este grupo especial tú perteneces al grupo de las guerreras de la oración ¿cómo te has sentido en este grupo? ¿cómo te te has sentido envuelta en esto en este cariñoso medio que Dios pone y que era parte del plan de Dios para tu fortaleza? Sí pastor este grupo para mí fue como que después de la pandemia me revivió la fe como le decía siempre desde chiquita con mi mamá mi mamá siempre hace grupos de oración entonces yo siempre estaba muy metida en eso con mi mamá y siempre donde vamos busco busco esa afinidad y uno se siente muy bien como en casa y encontré este grupo con la hermana Fanny ella me dijo ven en los domingos a las 7 de la mañana la primera vez que me uní al grupo pastor fue un día maravilloso escuchar a las hermanas hacer la oración intercesora fortaleció mi fe es muy importante que si alguien de los que están escuchando este programa está pasando por una situación difícil una crisis una pérdida alguna situación de carestía no la viva sola esta experiencia busque un grupo de oración donde oren los unos por los otros y de esa manera Dios actuará de tal forma que lo hará más que vencedor en Cristo Jesús y es lo que tú hiciste hay que formar grupos de oración de apoyo con todo para que nadie nadie se sienta sola porque en cierta manera en alguna parte de nuestra vida nos podemos sentir como extranjeros pero con Dios y con un grupo de apoyo en oración nunca serás extraña o extraño siempre tendrás un lugar en el corazón de alguien que intercede por ti delante de Dios así es pastor y entonces tú llegaste estudiaste la especialidad ¿en qué fue la especialidad? yo hice la especialidad de oftalmología general aquí en la Universidad de Montemorelos en el Instituto de la Visión fue un como le decía pastor un reto pensé que no iba a poder ya por el niño la edad ya había estado bastante tiempo alejada de la parte académica pero pienso que Dios me dio la inteligencia para poder superar cada curso porque realmente yo le digo pastor estudiaba estudiaba y a veces no entendía algunas cosas y volvía a mi mente el recuerdo de la oración cuando era chiquita con mi mamá entonces oraba tenía que leer un poco orar leer la Biblia y después estudiar y yo sentía como podía absorber todo lo que es la parte académica siempre van juntos si hay una promesa que me hace recordar Eliana si alguno tiene falta de sabiduría pídasela a Dios así es el cual da a todos abundantemente y sin reproche Dios es abundante generoso debemos confiar más en Dios mucho más en Dios que en todos los recursos que podamos tener y eso tú lo experimentaste y ahora estás haciendo una subespecialidad si pastor el rendimiento en oftalmología fue satisfactorio por la gracia de Dios yo pensaba ahí llegar terminar ahí ya terminé la especialidad y bueno vámonos ya me tocaba retornar a Perú pero no Dios dijo va falta tranquila tengo más regalos para ti y Él me premió me regaló me consintió porque somos hijos de Dios con la subespecialidad que estoy haciendo en glaucoma es un año gracias a Dios pues puedo decir que que estoy llegando a esto cuando tú cuando tú cuando tú tienes la fe y apuestas por Jesús cuando tú trabajas con Jesús no pierdes tú ganas porque con Jesús nunca se pierde se gana Él me dio más que la especialidad me dio la subespecialidad y pues importante también el apoyo que tuve del Instituto de la Visión las personas que están ahí son personas de fe hay los administrativos el doctor Gómez el doctor Silva el doctor Castillo fueron personas muy importantes para que yo pueda concluir con mis metas me consta he tenido experiencias también allí como paciente verdad con mi madre sobre todo y yo sé que es un grupo muy especial donde Dios usa esos instrumentos para hacer milagros así es y tú estás llamada a eso a ser un instrumento en las manos de Dios por eso el regalo más grande que Dios te ha dado es su propio espíritu quien hace vivo en ti el deseo de seguir a Jesucristo y a través del servicio glorificarle y eso es precisamente lo que quiere hacer de cada uno de nosotros Iliana esto es maravilloso queridos todo ese poder está a tu alcance a través del poder de la oración no quisiera terminar esta charla contigo sin hacerte una pregunta porque en general oramos tan poco cuando tenemos todo lo que ganar como tú lo has mencionado a través de una búsqueda humilde en oración por hacer la voluntad de Dios ¿por qué Iliana? yo creo que porque entramos pastor en un tema que se llama el confort estamos tan cómodos o a veces sentimos que ya lo tenemos todo y a veces tenemos que esperar que nos pase algo o tenemos que pasar una prueba para poder buscarlo en oración cuando no debería ser así deberíamos cada día aunque es difícil pero esa rutina de hacer cada día un momento de oración de tener como siempre me lo dijo mi mamá un rincón especial solo para orar que el Espíritu Santo se manifieste en ese momento en nuestras vidas a veces parece tan yo lo decía así como que tan tan loco yo lo decía orar hasta para todo pero ahora entiendes que es totalmente cierto deberíamos orar para todo si porque la vida llega a ser el desarrollo el simple desarrollo de la voluntad de Dios tu vida alrededor de Dios eso es lo maravilloso de la oración y mientras envían sus pedidos de oración al programa y mientras glorificamos a Dios con sus testimonios vamos a escuchar la senda por Antonino escuchemos mírame Jesús Jesús ya que muy pronto vendrás luego escucha mi oración Dios escúchame 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 La senda de la luz Ruego escucha mi oración Dime a tu lado estoy Y abrázame Escúchame Jesús En tu nombre descansamos Los que buscamos la senda de la luz Nos ha pedido Héctor Flores que oremos por su hermano Él tuvo un infarto Y está estable ahora Pero necesita nuestras oraciones También hemos estado pidiendo Muchas oraciones por Ucrania Y seguimos invitándoles Para que ayudemos con lo que podamos Compartiendo Biblias en ucraniano Para el pueblo ucraniano Porque no solo de pan vivirá el hombre Sino también de la palabra de Dios Y tú puedes ser también ese agente Que pueda enviar Biblias a Ucrania Por cada Biblia son 7 dólares que vale Y tú puedes colaborar A través de enviar tus donativos En las cuentas que están pasando en pantalla Para que directamente lo hagas llegar A personas que habrán de hacer las compras Para poder poner en cada ucraniano Una Biblia en su idioma Hay un grupo de personas que está teniendo 40 días de ayuno Para que cada día Mil Biblias puedan distribuirse Mil Biblias De tal manera que 40 mil Biblias En total se puedan compartir En Ucrania Y el mundo pueda conocerte Pueda conocer a Dios A través de tus donativos También Araceli Caché Buenas noches Dice Le ruego oración por mis nietos Para que Dios obre Y puedan entrar en este año escolar A la escuela de nuestra iglesia Su nombre son Breitner Eli Y Dan Gidalti Escudero Priego Vamos a estar orando por tus nietos Araceli Para que Dios obre Y ponga los medios Conforme a su voluntad Mi nombre es Mariela Hernández Valenzuela Pido oren por mi hermano Juan Manuel Hernández Valenzuela Que tiene una masa tumoral Cerca del hígado Y le han estado haciendo estudios Aún no sabemos si es benigno o maligno Dios mediante deseamos que se recupere Nos unimos a ti Mariela Hernández Y todos nosotros estaremos orando Por esta petición Estrell Brill Pido oración por la campaña de evangelismo En la iglesia de Narvarte En Ciudad de México Inicia el sábado Vamos a estar orando toda la semana Por esto Para que Dios obre Prodigios y milagros Y conversiones Para gloria de su nombre Marichu Priego Le pedimos por favor Orar por Jenny Delfín Gómez Quien se encuentra muy delicada de salud Está internada en una clínica en Veracruz Vamos a estar orando por Jenny Delfín Para que Dios sea su sanador Y use los médicos y enfermeras Para su gloria y honor Alicia Rodríguez Pido por favor Oren por mi salud Por mis hijos y esposo Que puedan buscar el camino de Dios Vamos a estar orando Alicia por esta petición Por tu esposo Por tus hijos Mapi Romo Pido por mi hijo Que Dios dirija sus manos Para que sane a sus pacientes Cuando él esté en la cirugía Amén Que Dios lo use como instrumento de su amor Marina Roblero Buenas noches a todos Muchas bendiciones para cada uno de ustedes Pido oración por mi hija Dilse Porque está en etapa de exámenes finales de enfermería Y es muy difícil Marina vamos a estar orando por tu hija Dilse Y vamos a estar orando por todos los muchachos Que están en su etapa final Aquí en esta universidad Y en otras universidades María Elena Enríquez Buenas noches Bendiciones de Dios para ustedes Le pido oración para que mi hija Me perdone del resentimiento que guarda hacia mí María Elena Estaremos orando Para que haya paz en tu corazón Y Dios ponga esa paz Y esa reconciliación con tu hija Dios hará milagros Confía en Él Y Él hará Trini García Correa Pido oración por mis hijas Y mi familia Yo glorifico a mi Dios Porque hizo y hace maravillas en mi vida Amén Tengo muchas cosas lindas que Dios hizo en mi vida Amén Trini Rigoberto Fuentes Agradezco a Dios Porque mi yerno y mi hija van a mejorando De salud y de sus problemas También porque mi amigo Quien fue intervenido Está mejorando Pido que sigan orando por cada uno de ellos Amén Rigoberto Nos unimos Por estas peticiones Y agradecimientos Sakura Kihari Buenas noches Dios les bendiga Yo quisiera pedir por mi hijo Jorge Roberto Que Dios los bendiga En todo lo que está haciendo Y que nunca olvide Que Dios lo es todo Y sin Él no somos nada Ciertamente Sakura Estaremos uniéndonos a ti En oración por tu hijo Lourde Rubio Buenas noches Estoy muy agradecida Con Dios Por la operación de mi hermanita Lupita La operaron y todo salió bien Amén Gloria a Dios Lilian Mirta Macedonio García Pido oración por María Esther Para que se bautice este sábado Y se haga realidad su sueño De pertenecer a nuestra iglesia Muchas gracias Desde luego Lilian Nos unimos a ti en oración María del Rocío Ojeda Santiago Saludos Pido oración por mi salud espiritual Mental y física Así como la de mi familia Y que cada día podamos separar tiempo Para comunicarnos con Dios Amén María Lo deseamos Y estaremos orando Por eso mismo Y no solo por ti Estaremos orando Por muchos hogares Para que se junten en oración Porque hay poder Cuando humildemente Buscamos a Dios En oración Y vamos a orar Vamos a pedirles Que inclinen su rostro Allá donde estés Y voy a pedirle Eliana por favor Que tenga la bondad De dirigirnos en oración Oremos Señor que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Amén Hoy estamos aquí Tus hijos reunidos Para poder orar Padre mío Interceder por muchas personas Y de forma especial Por los pedidos Que hemos estado escuchando Hoy es un día muy especial De oraciones Un miércoles de oración Padre Tú conoces El corazón De cada persona Que ha dejado Su pedido Conoces Sus necesidades Padre Te pedimos De forma especial Por cada uno De ellos Porque tú puedas Hacer tu voluntad Padre mío Amén Y puedas escucharlos También de forma especial Te pedimos Por todos los hermanos De Ucrania Para que tú siempre Puedas estar con ellos Para darles fortaleza También Señor Te quiero pedir Por todas las personas Que por el momento Han alejado Padre mío El momento de oración Que ya no están orando De forma frecuente Para que el día de hoy Sea un momento de reflexión Y podamos buscarte Más en oración Padre mío Podamos depender de ti Y podamos clamarte A ti en cada momento Sin duda Padre mío Sin ti no somos nada Y queremos hoy Pedirte Por todos ellos Padre mío De forma muy especial También te pido Por toda la Universidad De Montemorelos Por los jóvenes Por los estudiantes Que van a concluir El año Académico Porque tú puedas Siempre darle sabiduría Paciencia Y darle los medios Necesarios Para poder completar Sus metas Padre mío Estamos aquí reunidos Y tú Padre mío Puedas escuchar Todos nuestros pedidos En tu nombre Jesús Amén Amén Gracias Eliana Por estar con nosotros Compartir tus experiencias De fe en oración Que te han guiado Al servicio altruista Y al desarrollo De tus capacidades De tal forma Que estás adiestrándote Para ser un instrumento Más fino y útil En las manos de Dios Que Dios Que Dios siga guiando Tu vida Tu esposo Tu niño Para que Dios pueda Obrar milagros En tu vida Gracias Pastor Y a ustedes Queridos amigos Les dejo Una promesa Recuerden que Toda promesa De Dios Tiene condiciones Que al cumplirla Obedientemente Por medio de la fe Dios te otorga Por su gracia Inmerecida Las promesas Que Él sabe Cumplir Y están en Segunda de Crónicas Estas promesas En Segunda de Crónicas 7.14 Lo voy a leer Si se humilla Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Y oran Y buscan Mi rostro Y se convierten De sus malos Caminos Entonces Yo oiré Desde los cielos Perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Noten ustedes Cuáles son Las condiciones Y cuáles son Las promesas De este versículo Porque en el Contexto De este pasaje Dios tiene De promesas De salud De prosperidad De sustento De fortaleza No te olvides De ello Todos los días De tu vida Cultiva La amistad Con Dios En el estudio Y reflexión De su palabra Y en la oración Y cuando no Y cuando no tengas Nada en mente Acuérdate De orar También Por otros Siempre habrá Algo que pedirás A Dios Acerca de las necesidades De otros Y verás La gloria De Dios Yo me despido De ti Con la bendición Que solo Dios Sabe darte Dios te bendiga Y te guarde Dios haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Dios Alce a ti Su rostro Y ponga en ti Paz Amén